¿Dónde está el chino? Porque ocupo que esté él aquí, porque se va, se va a ver, se va, ¿cómo se dice? ¿Para qué lo ocupa? Porque voy a hablar de una situación que a lo mejor a él, a él como a muchos hombres les pasa y no saben. ¿Sí? Chica Ferrari, ponme la musiquita del jueves de misterio porque vamos a entrar hoy en un tema que obviamente, como todo lo misterioso, parece increíble, pero que ha existido desde el principio de los tiempos. Vamos a hablar de relaciones sexuales con demonio. Oh my God. ¿Don Chito, es neta eso? Sí, mira, alguna vez, quiero empezar, hoy voy a empezar con una pregunta, ¿alguna vez usted ha sentido, hombre o mujer, caballero, damisela? ¿Ha tenido lo que usted le ha llamado sueños húmidos? ¿Alguna vez usted, caballero, ha despertado a las dos, tres de la mañana, erecto? ¿Alguna vez usted, querida dama, jura que soñó y que fue tan real que tenía sexo que hasta se levanta con una cierta entre contenta y sacada de onda? ¿Alguna vez usted, caballero, ha tenido sueños mojados de a tiro, de a tiro, que deja allí manchado? Todo esto pueden ser varias cosas, pero si nos remontamos a lo misterioso, si lo tomamos por el lado de esos de los demonios, probablemente usted, hombre o mujer, lo visitó un demonio sexual que se llama íncubo en el caso de los hombres o súcubo en el caso de la mujer. No, pues no. A lo largo de la historia ha habido muchas leyendas de personas que juran y todavía en la modernidad, todavía a día de hoy, que juran haber tenido relaciones sexuales con haber sentido tener relaciones sexuales en un momento de la noche. El íncubo es un demonio que, como su nombre lo dice, íncubo, según la leyenda y los que saben de estas situaciones, viene de la lengua del latín que quiere decir in, que quiere decir sobre, y cubare, que es yacer. O sea, acostarse, yacer, acostarse, lo que quiere decir el que yace sobre, el que se acuesta sobre. El íncubo visita a las mujeres en la noche y empieza a tener relaciones sexuales con ellas. La mujer siente, ella cree que está soñando. El súcubo, por la otra parte, es una mujer, también demonio, que se hace ver un poco más, porque, a diferencia del íncubo, los hombres que son visitados por el súcubo, por el demonio de mujer, ellos sí la ven en su sueño, o tal vez no sea su sueño, ¿verdad? La pueden ver. Una mujer que no conocen, pero que sí, que sí es espectacularmente guapa y con un cuerpo escultural que está teniendo intimidad con ellos. Y ellos la sueñan, la pueden ver en sus sueños. Está lleno de leyendas, los íncubos y los súcubos, y si nos vamos más atrás a las leyendas, nos remontamos hasta la primer mujer que dicen que no, porque no fue Eva. Mucha gente no sabe que la primer mujer no fue Eva, fue Lilith. Lilith, pero Lilith fue una mujer que no le gustó estar ahí nomás de oquis en el paraíso, y ella decidió salirse de ahí y empezar a vagar sola. Pues fue, según esto, la primer mujer en las escrituras fue Lilith, que después, por lo mismo que fue desterrada por no obedecerle a Dios, pues ahora se le dice que es un demonio. En algunas culturas la tachan como demonio, en algunas como deidad a la mujer, a Lilith, que ella se cansó de estar en el paraíso sin hacer nada y se fue buscando sus propias aventuras y su propia forma, ¿no? Entonces, así está la situación. ¿Usted alguna vez ha sentido algún sueño húmedo que ha sido demasiado real? Probablemente lo visitaron los demonios. Dicen los que saben que el demonio, los demonios siempre están buscando el placer sexual, es parte de eso, ellos se alimentan de eso, ¿no? Y buscan más al cazado que al soltero, porque ellos creen que matan un pájaro de dos pedradas, siempre el demonio trata de que nosotros, los humanos, hagamos los más pecados que se pueda, ¿no? Entonces, por eso ellos acechan más al hombre y a la mujer cazada, cazados, porque matan dos pájaros de un tiro, el adulterio y la fornicación. Llega a ser tan placentero en la mayoría de los casos, especialmente en los hombres, estas visitas del Súcubo para con ellos, que lo desean, pero ellos no saben que se están muriendo lentamente. Empiezan a andar con una debilidad muy grande y se empiezan a olvidar, empiezan a perder el sentido de la dirección, de las palabras con el paso de los tiempos, de las visitas del Súcubo. En cambio, en las mujeres, puede llegar a ser doloroso con el tiempo, las visitas si son frecuentes de parte del íncubo, doloroso, porque a fin de cuentas es un demonio, un demonio lujurioso, y empiezan a despertar, como dicen algunas leyendas, con escozor, con ardor en sus partes, por la brusquedad, claro. Se contaba en un principio, la edad media, o probablemente, sí, la edad media, se contaba, se pensaba. Cuando la iglesia empezó a hablar sobre estos, sobre estos demonios que tomaban las, que llegaban a nuestros sueños, ¿verdad? a través de nuestros sueños a tener sexo con los humanos, se hablaba de que podían quedar embarazados, de hecho, algunas de las leyendas, por ejemplo, la leyenda de Merlín, del rey Arturo, Merlín supuestamente, nació entre la relación de un demonio, de un íncubo, con, aquí es donde mucha gente difiere, con una prostituta, o una monja, mucha gente lo dice diferente, pero según la leyenda de Merlín, Merlín era hijo de un demonio, y una mujer, y eso se empezó a atribuir por allá en la edad media, curiosamente, cuando los hijos nacían con alguna deformidad, no nacían pues normales, que les salían con algo, no sé, el labio leporino, o cosas así, las orejas muy grandes, o alguna otra condición, se hablaba de que los tachaban, de hecho, algunos hasta los llegaron a matar, pensando que eran hijos de demonios, que no eran hijos de un papá normal, que a lo mejor un demonio visitó a la embarazada, o visitó a la mujer en su momento, y plantó la semilla demoníaca en ella, por eso los hijos salían no normales, era un tiempo tan oscuro, que hasta eso se llegaba a pensar, mirando a las personas que tenían alguna incapacidad, o que no eran vistas dentro de la normalidad de la aldea, como que eran por culpa del íncubo, que había visitado a la mamá, ahora, a día de hoy, ¿usted cree, usted que nos está escuchando, que ha tenido algún encuentro sexual paranormal? ¿Usted considera que algunos de sus sueños húmedos, o a lo mejor en la noche usted despertó de cierta manera, con cierto deseo sexual, y logró ver algo, o sentir la presencia de alguien ahí? Me gustaría mucho, que compartiera con nosotros, experiencias paranormales sexuales, en el Jueves de Misterio, regresamos. Don Cheto, al aire. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire. Historias perturbadoras, te solicita discreción. Visitas sexuales, por entes del infierno. Los íncubos, los súcubos, están de visita. ¿Alguna vez usted ha sentido, alguna experiencia sexual, mientras duerme? ¿Cree que alguna vez lo ha visitado, alguno de estos demonios? Allá cuando el tiempo de las cruzadas, cuando ya las tradiciones por allá, de árabes, llegaron al occidente, algunos de los caballeros, de los caballeros templarios en sus cruzadas, contaban una leyenda, contaban la leyenda que en el desierto se hallaba un ser, un ser misterioso, que cabalgaba un asno blanco, y que los locales de allí lo llamaban Umaldúa. Umaldúa era una mujer bella, exótica, exuberante, que tenía un olor especial, que atraía a todo el hombre que se le encontraba en el desierto, en algún lugar del desierto, y contaban las leyendas de los caballeros templarios, que los hombres se arrojaban a sus pies, cuando les llegaba la fragancia de este ser, de esta mujer misteriosa, que la mujer bajaba del asno, les daba un beso, que les robaba parte de su vida, y algunos de ellos, solo algunos de ellos, a los más fuertes, los dejaba que tuvieran asecho con ella. Y cuentan las leyendas templarias, que la parte femenina de este demonio, tenía dientes y se los comía. Por allá, pues, por allá, por allá, se los comía. Pero había otros que el demonio, por ser un ser despiadado de por sí, los dejaba vivir. Y eran hombres que llegaban, como toda una piltrafa humana, a los cuerpos, a los pueblos, entraron a los pueblos con la mirada perdida, balbuceando, no hablaban bien ya, contaban historias extrañas, gritaban, daban alaridos, loquitos, les decía la gente. Pero los que sabían qué sucedió, conocían la historia, conocían la leyenda de Umaldóa, y muchos de esos viejos sabios decían que eran las sobras que Umaldóa dejaba vivir. un demonio que andaba, contaban estas leyendas templarias, que andaba en los vastos desiertos. Tengo un mensaje aquí que me llegó por Instagram, estamos buscando también personas, la pregunta es sencilla, ¿usted cree que alguna vez ha sido visitado por un íncubo o por un zúcubo? Repito, el íncubo es el que visita a la mujer, el zúcubo es el que visita al hombre, es una mujer que visita al hombre. Y según el maleo y maleficaron, que es el martirio de las brujas, este libro antiguo, habla de que el íncubo, en el caso de las mujeres, y eso les platicaba un poco, cuando son visitadas por un íncubo, el íncubo no, según esto, pues el aparato reproductor del peni, pues de los íncubos, del íncubo del demonio, cambia de forma a modo que él quiera. Puede ser así grande, gordo, largo, salirles camas y todo. Entonces, cada vez se hacen más violentos los íncubos, cuenta, el maleo es maleficar, lo cuenta, no lo cuento yo. Entonces, se dice que por eso ya conforme pasan los días, el demonio empieza a tener un otro deseo más fuerte, y más potente, y más así, y hace que la mujer ya amanezca con dolores fuertes en su parte, pues por lo que pasó. Oiga, Zahid, ¿qué lo visita? ¿Un íncubo o un sucubo? Yo creo que viene un sucubo, pero luego el sucubo dice, ¡eh, íncubo! ¡Tú venga acá! ¡Oh, my God! No sé yo. Mira, ahí les va, les voy a contar un mensaje que me acaba de llegar aquí, que dice, no voy a decir su nombre porque me lo pide, dice, Don Cheto, lo estoy escuchando y a mí me pasa eso. Me da miedo, mucho miedo, porque sé que estoy teniendo una experiencia paranormal, pero también en cuanto a la experiencia sexual es lo más excitante que he tenido. ¿Será que el demonio este sabe más de placer que los simples humanos? A veces no quiero que me vuelva a pasar, pero hay momentos en que sí quisiera que me volviera a visitar. ¿Qué experiencia sexual tan excitante? Aquí está el... No le creo, Don Cheto, no manches. Este mensaje te lo voy a enseñar. No, no más si es un hombre. No, claro que no. Ahí está, mira. Pero eso es tan escuridado. Like, no ver, no ver esa cosa, sea lo que sea, a mí se me, ay, no se me hace espantoso. Es que lo siente, yo creo que tú no sientes que es un, un, un demonio, o sea, ella está cayendo en cuenta que a lo mejor es un demonio sexual el que la visita. Ajá. Pero eso no le quita que la experiencia sexual que ella esté teniendo sea placentera. Ay, no, pero no poder ver qué está pasando, o sea, se me hace, ay no, se me hace horripilante, no manche. ¡Oh! Dice Don Cheto, yo cuando estaba chico me visitaba una mujer hermosa de cabellera güera, esto lo dice un compa que dice, se llama Marco, me visitaba una mujer hermosa de cabellera y me empezaba a hacer sexo conmigo. Era muy bonito. Pero el otro día yo no me podía ni mover como si tuviera una gripe. Yo creo que era la casa donde vivíamos porque ahí espantaban y cuando nos movimos de ahí nunca más se me volvió a aparecer la mujer güera. Fíjate, él llegó a verla y es que el, el zúcubo sí se deja un poco más ver. La mujer, sí. Sí, el zúcubo, el demonio mujer que visita al hombre, sí se deja más ver porque el hombre es más visual desde siempre. O la ves en tus sueños. En cambio, el íncubo no, porque es un demonio en sí. Y si tú lo ves, te vas a espantar. Te espantas como mujer. Te vas a espantar. Este. Ahí ya tienes sentido. Mira, me mandó un mensaje y la primera dice, porque yo le pregunté que qué siente. Y dice, Don Cheto, se siente en una relación normal, pero con un mega orgasmo. Ay, no sé. A la vez dices, ay, pues deja de calarle, pero luego digo, no, ni más. A ti te gustaría que te visite. No, vas a quedar tú, vas a quedar tú. Mi preocupación es que yo no dé el ancho, que yo diga, no, no, no. No te van a hacer dar el ancho, la muerte va a hacer dar el ancho. Mira, va otra mujer y guapa, va mujer y guapa. Dice, Don Cheto, de lo que está hablando, eso existe. Y es lo mejor sexualmente que le puede pasar a una mujer. A mí me ha pasado varias veces. Yo sé que era un demonio. Yo sé, yo sé que es un demonio, porque yo había leído acerca de esto, pero no importa. Es lo mejor. Y pone la palabra. Oh, aquí está la muchacha. Oh my God, Don Cheto, yo no puedo creer, yo no puedo creer. Y guapa, eh. Pero era como. Estas. Estas, este, experiencias. Encuentros. Ay, no, 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 Yo, yo la neta me espantaría, Don Cheto, yo no sé. Ahí va. Voy a leer otras de las que me han mandado. Dice una muchacha, Don Cheto, ojalá me lea. La semana pasada sentí eso de lo que está platicando y me asustó. De por sí, yo en el apartamento donde vivo he escuchado cosas porque me han dicho los vecinos que ahí según se murieron dos personas en diferentes circunstancias. El chiste es que yo me dormí en el sofá y en la noche yo sentí claritamente cuando estaba acostada que al lado de mí llegó, se acostó una persona, algo. Después supe que esa persona era un hombre porque sentía a su miembro que me lo acercaba. Sentía que esa presencia me abrazaba y me besaba el cuello. Entonces yo pensé, yo empecé a querer tener intimidad porque él me insinuaba sin palabras. Me desperté asustada y me fui a la cama. Aquí está el mensaje de esta chica. No, Don Cheto, es que yo no puedo creer esto. No dice si estaba dormida en el sillón porque se peleó con el marido, pero aquí está. Señor, tenemos un buen día. Tenemos un buen día. Vamos a regresar con las llamadas telefónicas. Las son experiencias sexuales con entes demoníacos. ¡Ay, soy re feo! Regresamos en nuestro Jueves de Misterio. Don Cheto, al aire. Continuamos con el Jueves de Misterio. El Jueves de Misterio, visitas demoníacas, encuentros sexuales con lo paranormal. ¿Existe esto? ¿Usted lo ha sentido? La historia nos dice muchas cosas, pero usted, usted que nos cuenta. 818-520-1055. Don Cheto, ya nos dijo lo que le mandaron en redes sociales. Ahora vamos con las líneas telefónicas. Tenemos en la número uno a Sisi. Sisi, línea número uno desde Riverside. ¿Cómo estamos? Sisi, ya no está Sisi. Bueno, bueno. Sisi decía que estaba dormida y que alguien sentía que alguien la manoseaba, pero no se podía mover. Es un íncubo, Sisi. Voy con nuestro amigo José de Los Ángeles, donde está en el, creo, cree que tuvo una visita de uno de estos demonios sexuales. ¿Cómo estamos, Pancho? No, José. Buenos días. Buen día. Viejón, adelante. ¿Y qué es lo que le pasó a usted? ¿Qué cree que le pasó? Ok, mire, hace unos años vivía yo en el norte del condado de San Diego, en 86, y yo trabajaba en, en, a, picas, en directo de la casa, y yo no sé si todo el tiempo. Sí, sí está interesante, pero soy bien feo. Y luego, a ver. Discúlpeme, discúlpeme, déme un segundo. O sea, él, sí sintió él, se despertó mojado, o sea, que porque es mojado, ¿de qué güey? Y, o sea, que, me había vaciado, me había vaciado. Entonces, yo no sé si durante el sueño fue antes o después del sueño, fue que yo, teníamos una lámpara de centro y con un ventilador en el centro de la sala, y yo sentía como que unos, vi que unos niños se estaban riendo, y estaban jalándome la cobija hacia arriba de la, de la, de la, del ventilador. Y yo, yo les decía, espérense, espérense, porque tengo frío, tengo frío. Y ellos se reían, eran muchos niños. Pero yo sé que sí tuve relaciones con una mujer, porque yo la sentí, y yo sentí que era una mujer. Y al otro día, a partir de ahí, cero chelas en las noches, mejor, porque quedé. La neta sí que me paniqué, porque no sabía que, 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 que este, que fregados había sido. Y mi vieja también se quedó bien, así como bien sacada, me dijo, ¿estás seguro que no saliste? Le dije, hubiera salido, no hay problema, hubiera llegado diferente, pero ya está aquí en la, en la, en la, en la sala, le dije, en plena sala, y tú crees que aquí adentro, yo iba a traer a alguien. Me dijo, no, pues sí, está canijo. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza, y ahorita que usted está mencionando eso, sí es cierto, esta madre sí existe. Sí, sí existe, yo también creo que sí existe, vale, la neta yo sí creo que sí existe eso. No me ha pasado, ¿verdad? No me han visitado, me han de decir, ah, ves bien, está re feo, me he. Yo andaba visitando, le dije, está re feo, va a decir, se asoma y dice, ay no, me voy a la siguiente casa. Así la supo, ya llegué, chiquito, y cuando, cuando me está pila conmigo, me va a decir, no me jorra, y me la jorra, me la jorra. No permita. Hasta loco, fija para que no le dé frío. Le digo a Carmela, oye, amanecí con una almohada en la cara. Eso es como me la aventó la almohada en la cara. No, chico. Luego oí como que alguien se ría de mí, así, como que alguien me descomijó y se rían de mí. Ok, ya vale. Oiga, vamos con Juan de Los Ángeles, que también dice que ha tenido relaciones. Y llame Morras, por favor, yo quiero escuchar a las morras y como. Ahí te va, las morras como que tienen miedo a hablar, pero me están mandando mucho por Instagram. Mira, dice esta morra, que no voy a decir el nombre, pero dice, don Cheto, ¿cómo está? Ah, no, sí, es el nombre, me llamo Jessy. Dice, yo he tenido ese tipo de sueños, y yo pensaba que eran sueños, pero un día amanecía dolorida de mi vagina, hasta inflamada. No. Hayale tú, hayale tú. No, 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 esto está de terror, don Cheto. Mira, dice aquí esta morra que no digo el nombre, dice don Cheto, eso es muy cierto lo que está hablando, el sexo con esos entes. A mí me ha pasado, es que se siente de esta manera, estás como dormida, pero empiezas a sentir, entonces se siente un orgasmo muy fuerte. Yo nunca he hablado de ese tipo de cosas, porque siento que no me van a creer, pero ya estoy viendo que no soy la única. hace, hace 15 años me pasaba muy frecuente, yo digo que casi diario, yo no sabía que era ni tenía miedo, la verdad, solo lo gozaba, pero ya después que empecé a escuchar de eso, me quedé pensando que yo no hacía nada por detenerlo, no, es que es muy placentero, ¿cómo no? Me hubiese sido muy placentero. Pues yo no sé qué nivel de placer, don Cheto, a mí sí me daría terror eso. Dice don Cheto, a mi hermana le pasaba eso, y una vez le pasó tres semanas seguidas diario, me decía, es que estoy muy satisfecha, es más, de platicarte y lo hermana, me estoy excitando, o sea, la hermana misma le platicaba a ella, que la visitaba pues San Bar y pues Edad Estidente, y de platicarlo se volvió a ir a chitar. Dice don Cheto, otra, es que a la mujer todas están diciendo que les gusta mucho. Dice don Cheto, a mí me ha pasado mucho, y me gusta mucho, sí me asusté, pero ahora soy más abierta de menti, y más exótica, porque yo creo que el demonio ese que me visitó, me hizo encontrar una parte exótica en mí, que yo no sabía que tenía. Ahora, por ejemplo, me gusta que me jalen el pelo, y que me urge, ah, y que me urge, qué sé qué quise decir allí, pero si no fuera por el demonio, todavía estuviera teniendo sexo aburrido, qué, qué comentario, no, no, no se pase, o sea, que ella a través de las visitas del diablo, es del delíncubo, mejoró su vida sexual, fue mejor, dice don Cheto, otra mujer, es que las mujeres están bien activas, don Cheto, a mí lo que está pasando, me está pasando, don Chery, es como un sueño, pero real, se siente de las dos maneras, no diga mi nombre, y también me gusta, no lo diré, guapa que esté esta mujer, este, dice, yo trabajé en una casa de Pensilvania, y una vez nos tuvimos que quedar una, una semana trabajando allá, y en esa casa, una mujer, güera, como la que dijo el otro que leyó ahorita, también me visitaba a mí, empezaba la mujer, entraba al cuarto, y me hacía el amor, cuando me fui de esa casa, que se acabó el trabajo, nunca más me volvió a pasar, es, no, 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 el chino va a decir, ¿por qué amanecimos acá abajo? Don Cheto, no, 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 no,